Si una vez escribí tu nombre junto al mío en la pared Hoy regreso a dejar flores a la sombra de un cifrés Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender ¿Qué más da recordar quién eras o de quién yo me enamoré? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar ¿Cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar Quédate conmigo aquí hablando Cuando el tren de una historia muerta pasa tiempo en el andén Puede ser que la hierba crezca y se entierren nuestros pies ¿Qué más da quién pagó la cena? ¿O si dejamos a beber, si el silencio dibujaba con las migas del mantel? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar ¿Cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar Quédate conmigo aquí a mi lado ¿Qué más da mirarnos, si siempre es diciembre? ¿Qué más da cruzar los dedos, si ya no me mientes? ¿Qué más da que llueva, qué más da mojarnos, si bajo el paraguas, no vas de mi brazo? ¿Qué más da que llueva, qué más da que llueva, si nadie responde, si nadie me esconde? ¿Qué más da esperar despierta, si al volver te escondes? ¿Qué más da el silencio, si siempre tan sincero, siempre tan atento entre tú y yo, cuando no hay remedio? ¿Qué más da esperar despierta, si siempre tan atento entre tú y yo, cuando no hay remedio?